Dale, vení, vení, atrápame, vení, atrápame, eh, atrápame, eh, dale, eh, no me vas a atrapar, Andrés, vamos, vení, vení, mirá, ahora no vamos a pasar para aquel lado, vení, atrápame, dale, dale, bien, vamos, a la una, a las dos, y a las tres, vamos, por abajo, me agacho la cabeza, dale, levanto, Muy bien, lo hiciste, muy bien,